¡Tenquina! ¡Tenquina! ¡Dale camina! ¡Dale camina! ¡Rota! 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 Ya sé que estoy listo para iniciar este juego de preparación a la temporada ONEFA 2022 entre los equipos de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México recibiendo al equipo de Leones Cuernavata. Ya en el centro del terreno tenemos la ceremonia de capitales en donde se definirá quien traerá la primera serie ofensiva en este encuentro. En donde el equipo de Pumas será el encargado de la patada inicial el equipo de Leones traerá la primera serie ofensiva todo listo para que inicie este encuentro de preparación de la temporada 2022 de UNEFA entre los equipos de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México recibiendo al equipo de Leones Cuernavata en la categoría pre-infantil la patada de salida a cargo del equipo de Pumas sale la patada, los botes favorecen al equipo de Leones toma el oboe y es derribado rápidamente por parte del número 3 de Pumas haciendo un buen trabajo de los equipos especiales en la primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Cuernavata entra en la serie ofensiva por parte del equipo de Leones primera oportunidad 10 yardas por avanzar balón colocado sobre la yarda 28 recordando que en esta categoría el campo es de 80 yardas totales para la jugada una carrera por el lado izquierdo cruza la línea de golpeo un buen avance el equipo de Leones Cuernavata que en la primera jugada logra mover las cadenas hasta el territorio de los Pumas rompen hacia la línea de golpeo el equipo de Leones colocados con dos flex abiertos en izquierda fuerte primera oportunidad 10 yardas por avanzar la patada directa por el centro se quita del tacleo y se va hasta las Diabonones a votación por parte del equipo de Leones Cuernavata que logra bien marcado con esta primera serie ofensiva y le cuelga los primeros 6 puntos viene el intento de punto extra por parte del equipo de Leones y hay tiempo fuera solicitado por la escuadra de Pumas se les estaba quedando el tiempo al equipo de Leones intento de punto extra por parte del equipo de Leones marca 2-6-0 favoreciendo al equipo de Cuernavaca hay un balón suelto sobre la jugada el punto extra no es bueno el marcador se mantiene 6-0 favoreciendo al equipo de Leones Cuernavaca en la categoría pre-infantil juego de preparación de la temporada UNEFA 2022 la participación de los equipos especiales la patada de salida ahora a cargo del equipo de Leones Cuernavaca el marcador 6-0 favoreciendo al equipo visitante al equipo de Leones Al Fondo de la Iglesia la participación de los equipos especiales recórrase, recórrase, recórrase van, van, van del otro lado van del otro lado recórrase, van, 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 ábrete ábrete, ábrete vábrete, vábrete 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 Entra la serie defensiva por parte del equipo de Pumas Azul. Rompen hacia la línea de Scrumish. Balón colocado. Sobe la yarda 37 dentro del terreno de Leones. Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar. Macarreo por el centro se cierra el hueco y el jugador número 3 de Pumas sigue moviendo las piernas y se va a ir hasta las diagonales. Nadie lo va a detener. Anotación por parte del equipo de Pumas colgándole también los primeros 6 puntos a su marcador en la primera jugada ofensiva por parte de la universidad. Viene el intento de punto extra por parte del equipo de Pumas. Marcarreo por el centro y se mete a las diagonales. El punto extra es bueno. El marcador 7 a 6 favoreciendo ahora al equipo de los Pumas Azul. Juego de preparación en la temporada 2022 de UNEFA. Viene la participación de los equipos especiales. La patada de salida a cargo del equipo de Pumas. Buen trabajo por parte de los equipos especiales de Pumas. Capturando apenas logró conseguir unas 5 o 6 yardas. Tendrá la primera oportunidad 10 yardas para avanzar. Para luego la verdad es Cuernavaca. Viene el partido. Viene la primera division. Viene la primera división. Viene la segunda división. Viene la segunda división. ilegal, nos avientan 5 llardas hacia atrás y es primera oportunidad y 5 llardas por avanzar, la defensiva haciendo un excelente trabajo capturando atrás de la línea de golpeo haciendo que pierdan un par de llardas el equipo de Leones Cuernavaca, tendrá segunda oportunidad para el equipo de Leones, segunda oportunidad y unas 7 llardas por avanzar para el equipo Leones en derecha fuerte, acarreo directo por el centro, le quita el balón el jugador número 58 y se va a ir hasta las diagonales, anotación por parte de la defensiva del equipo de Pumas que le cuelga 6 puntos más al marcador. Bien, el intento de punto extra por parte del equipo de Pumas, el acarreo por el centro y este es bueno, 14 puntos al marcador del equipo de Pumas azul, 6 puntos para el equipo de Leones Cuernavaca, juego de preparación de la temporada infantil del EFA 2022 en la categoría pre-infantil. La jugada anterior finaliza el primer cuarto de este encuentro, damos inicio al segundo periodo en esta primera mitad, con el marcador 14 puntos para el equipo de Pumas azul, 6 puntos para el equipo de Leones Cuernavaca, la categoría pre-infantil, juego de preparación a la temporada infantil de UNEFA 2022. La toma del jugador número 15 y la reacción defensiva por parte del equipo especial de Pumas, taclea rápidamente y vendrá primera oportunidad para el equipo de Leones. Entra la serie defensiva por parte del equipo de Leones Cuernavaca, primera oportunidad y 10 yardas por avanzar, balón colocado, sobre la yarda 36. Y hay un tiempo fuera solicitado por la escuadra de Pumas. Viene primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Leones. Balón colocado, la yarda 36. En derecha fuerte, entrega de mano en un acarreo por el lado derecho. Logra cruzar la línea de golpeo, logra sacar un par de yarditas en esta jugada. El equipo de Leones vendrá a segunda oportunidad. Viene segunda oportunidad para el equipo de Leones. Las nueve yardas por avanzar. La jugada ya hay unos pañuelos en el terreno del juego. Van a castigar al equipo de Leones por un procedimiento ilegal. 5 yardas de penalización para el equipo de Leones. Una reacción defensiva por parte del equipo de Pumas Azul. Capturando nuevamente atrás de la línea de golpeo, haciendo un excelente trabajo la línea frontal de los Pumas. Tercera oportunidad y largo, 16 yardas por avanzar para el equipo de Leones. ¡Abrete más, Cernos! Un pase pitch. Este es incompleto entre la cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Cuernavaca. Cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Leones. Sale en centro y la patada. La toma de aire del equipo de Pumas y comienza la devolución. No hay por dónde. Y va a ser capturado. Hay un balón suelto. El parcer lo recupera el equipo de Leones. Vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. Nuevamente viene la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Balón colocado sobre su yarda, 30. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar en derecha fuerte. Una carrera por el centro. Rompe hacia el lado derecho. Jugador número 58. Y se abastan las diagonales. Nuevamente el equipo de Pumas colgándole 6 puntos más al marcador. Viene el intento de punto extra por parte del equipo de Pumas. Nuevamente sale la jugada. Un acarreo por el centro y es tacleado antes de cruzar la línea en las diagonales. Y hay un pañuelo sobre el terreno del juego. Vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. Parece que es una invasión por parte del equipo defensivo. El equipo de Leones repite la oportunidad del punto extra. Nuevamente a jugarse la oportunidad de punto extra del equipo de Pumas. Nuevamente un acarreo por el centro y en esta ocasión logran capitalizar ese punto extra para colocarse en el marcador. Con 21 puntos el equipo de Pumas, 6 puntos el equipo de Cuernavaca, el equipo de los Leones. Fuego de preparación a la temporada infantil de UNEFA 2022, categoría pre-infantil. Participación de los equipos especiales, la patada de salida a cargo del equipo de Pumas. Con el marcador, favoreciendo al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México con 21 puntos, 6 puntos para el equipo de Cuernavaca. Comienza la devolución del equipo de Leones y se va a quedar cerca de la yarda número 30. Vendrá el equipo de Leones con su serie ofensiva. Entra la serie ofensiva por parte del equipo de Leones en derecha fuerte, dos jugadores en flex. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar y es capturado rápidamente atrás de la línea de golpeo. Nuevamente la defensiva haciendo un excelente trabajo. Entra la segunda oportunidad y cerca de unas 12 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, dos yardas por avanzar para la escuadra de Cuernavaca. Buenas los pañuelos sobre la jugada, vamos a ver qué indican los oficiales. Nuevamente la defensiva haciendo un buen trabajo. Capturando ligeramente atrás de la línea de golpeo vendrá a tercera oportunidad. Un foul personal en contra del equipo de Pumas. Tacleando de la máscara los a 15 yardas hacia atrás que es primero y 10 en automático para el equipo de Leones. Cuernavaca número 10 la hace a personal pero rápida reacción defensiva por parte de los Pumas. Capturando sobre la línea de golpeo vendrá a segunda oportunidad. Rompen hacia la línea de la escuadra de Leones, Cuernavaca. Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Entrega de mano a mano, una carrera por el centro. La defensiva de los Pumas se cierra por el centro y no permite el avance el equipo de Leones. Vendrá tercer down para el equipo de Cuernavaca. Tercera oportunidad, nueve yardas por avanzar para la escuadra de Leones. En doble de la cerrada. Le va a buscar. Aquí a entregarle el balón y no tiene a nadie. Es capturada atrás de la línea de golpeo nuevamente la defensiva haciendo un excelente trabajo. Viene cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Leones. Menos de dos minutos en el reloj de juego. Y viene a jugársela el equipo de Cuernavaca. Una resbalada del lado derecho. Sacan del terreno de juego. Pero no va a ser suficiente para llegar al primer 10. Entra la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Entra la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Balón colocado justamente a la mitad del terreno de juego sobre la yarda 40. Entra la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Entra la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Se abre un enorme hueco bien aprovechado por el jugador número 6 de los Pumas. Logra sacar cerca unas 7 o 8 yardas. Segunda oportunidad, tres yardas por avanzar para el equipo de la universidad. Nuevamente entrega de mano a mano a Carreo por el lado derecho. Lo van a capturar. Antes de que entrara la zona roja el equipo de Pumas. Y sobre la jugada finaliza la primera mitad de este encuentro con el marcador favoreciendo al equipo de Pumas. Con 21 puntos, 6 puntos para el equipo de Leones Cuernabaca. Juego de preparación a la temporada infantil de Onefa 2022 en la categoría pre-infantil. Todo listo para dar inicio la segunda mitad de este encuentro entre los equipos de Leones Cuernabaca. Visitando al equipo de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México con el marcador favoreciendo al equipo de Pumas. Con 21 puntos, 6 puntos para el equipo de Leones. En la categoría pre-infantil, juego de preparación a la temporada infantil de Onefa 2022. Sabe la patada por parte del equipo de Leones. La toma el equipo de Pumas y comienza la revolución en número 7. Quitándose las primeras tacadas. Vendrá la serie ofensiva a partir de la yarda 33. Vendrá la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. En derecha fuerte entrega de mano a mano. El jugador número 7 nuevamente cruzando la línea de golpeo y sacando cerca unas 7 yardas aproximadamente. Vendrá la segunda oportunidad. Rompon hacia la línea el equipo de Pumas. Balón colocado sobre la yarda 40. Justamente a la mitad del terreno de juego. Realmente una carrera por el centro con el jugador número 58. Primera oportunidad igual para el equipo de Pumas. Colocados ya en la zona roja. Balón colocado sobre la yarda 7. Trompen hacia la línea el equipo de la universidad. Jamelos por el lado izquierdo. Nuevamente entrega de mano a mano un carreo por el centro y se mete hasta las diagonales. Anotación por parte del equipo de Pumas que logra colgarle 6 puntos más al marcador. En el intento de punto extra por parte del equipo de Pumas. Con 27 puntos ya en el marcador. Hay un balón suelto recuperado por el mismo jugador de Pumas. Pero el punto extra no es bueno. El marcador 27 a 6 favoreciendo al equipo de la universidad. Juego de preparación a la temporada infantil de Onefa 2022. En la categoría pre-infantil. Viene la participación de los equipos especiales. La patada es salida a cargo del equipo de Pumas. Hay un balón suelto recuperado por el equipo de Leones. Comienza la revolución. Pero no va a tener ganancia el equipo de Cuernavaca. Haciendo buen trabajo el equipo especial de los Pumas. Vendrá a primera oportunidad de 10 yardas por avanzar. Vendrá a la serie ofensiva por parte del equipo de Leones. Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar. Balón colocado en la yarda 25. Nuevamente un buen trabajo defensivo por parte del equipo de Pumas. Hay un balón suelto y lo recupera el equipo de la universidad. Excelente posición de terreno de juego que van a tener el equipo de Pumas. Con su primera oportunidad de 10 yardas por avanzar. Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar para el equipo de Pumas. El pase es interceptado por el jugador número 10 de los Leones. Y comienza la revolución hasta el terreno que defiende el equipo de Pumas. Excelente trabajo defensivo por parte del jugador de Cuernavaca. Sobre la jugada hay un tiempo fuera solicitado por la escuadra de los Leones. Primer tiempo fuera de esta segunda mitad. Viene primera oportunidad de 10 yardas por avanzar. El equipo de Leones Cuernavaca. En derecha fuerte. Una resbalada por el lado derecho. Y rápida reacción defensiva por parte de los Pumas. Llorando capturar nuevamente atrás de la línea de golpeo. Haciendo que pierdan cerca de unas 5 yardas aproximadamente el equipo de Leones. Vendrá segunda oportunidad para los de Cuernavaca. Viene segunda oportunidad. 15 yardas por avanzar para el equipo de Leones. Balón colocado sobre la yarda 40. Una resbalada reversible por parte del número 15. Trata de meterse en el hueco. Pero buen trabajo defensivo nuevamente por parte de los Pumas. Entrada tercera down para el equipo de Cuernavaca. Tercera oportunidad y largo para el equipo de Leones Cuernavaca. Cerca de unas 17 yardas por avanzar. Un pase escape. Balón suelto y lo recupera el equipo de Pumas. Vendrá la sede ofensiva por parte de la universidad. Buen trabajo defensivo por parte del jugador número uno de los Pumas. Entra la sede ofensiva por parte del equipo de Pumas después de buen trabajo defensivo. Entrega de mano a mano el jugador número 6. Aprovecha bien el hueco para sacar cerca de unas 9 yardas aproximadamente. Cerca de primero y 10 el equipo de Pumas. Segunda oportunidad. Una yarda para el primero y 10 el equipo de Pumas. Entrega de mano a mano nuevamente con el jugador número 15. Cruza la línea del primero y 10 y hay pañuelos sobre el terreno de juego. Castigo en contra del equipo de Pumas. Un uso ilegal de las manos del jugador número 7. Los avientan 10 yardas hacia atrás. Repite segunda oportunidad. 10 yardas por avanzar. Equipo de Pumas logra mover las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Rompen hacia la línea. Le golpeo el equipo de Pumas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Balón suelto. Lo recupera el mismo jugador de Pumas. Y decide hacerla personal por el lado izquierdo. Y se mete a las diagonales para colgarle 6 puntos más al marcador. Sobre la jugada finaliza el tercer cuarto de este encuentro. Con el marcador favoreciendo al equipo de Pumas con 33 puntos. Se jugará el punto extra. Nuevamente entrega de mano a mano un acarreo por el centro. Y este se mete a las diagonales del punto extra. Bueno, 34 puntos favoreciendo al equipo de Pumas. 6 puntos para el equipo de Leones con la vaca. Finaliza el tercer cuarto en esta segunda mitad. Viene la participación de los equipos especiales. La patada de salida a cargo del equipo de Pumas. Damos inicio al cuarto y último periodo. De este encuentro de preparación a la temporada infantil de Onefa 2022. Con el marcador favoreciendo al equipo de Pumas con 34 puntos. 6 puntos para el equipo de Leones Cuernavaca. En la categoría reinfantil. Viene la serie ofensiva por parte del equipo de Leones. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Balón colocado. Saúl a la yarda. 30 y 1. Dentro de su propio terreno. También los dos jugadores en flex. Derecha fuerte. La mente haciendo un excelente trabajo defensivo. El equipo de Pumas. Capturando atrás de la línea de golpeo. Segunda oportunidad. 15 yardas por avanzar para el equipo de Leones. A valor. Esa es! A favor! No te joder! Está bien el personal que le jodas ahí. No te jodas! No te jodas! Lo me jodas! No te jodas! Lo me jodas! Lo me jodas! Lo me jodas! Yardas por avanzar. Gemelos por el lado derecho. Flex por el izquierdo. Carabac busca receptor. El pase es casi interceptado por el número 6 de Pumas. Entrará cuarta y última oportunidad. Tiene cuarta oportunidad para el equipo de Leones. Y hay un tiempo fuera solicitado por la escuadra de Cuernavaca. Marcador 34 a 6 favoreciendo al equipo de la Universidad. Cuarta oportunidad para el equipo de Leones en situación de despeje. Sale la patada. La toma de ahí el jugador de Pumas. Y comienza la devolución del jugador número 3. Y se va hasta las diagonales nuevamente. Seis puntos más a la cuenta el equipo de Pumas azul. Jolgándole al marcador. Viene jugando hacia el punto ex al equipo de Pumas. Con 40 puntos ya en el marcador. Sale la jugada nuevamente. Un acarreo por el centro. Logra cruzar la línea de las diagonales. Y es bueno el punto extra. 41 puntos a la cuenta del equipo de Pumas. 6 puntos para el equipo de Leones Cuernavaca. Viene la participación del equipo especial de Pumas. Marcador 41 a 6 favoreciendo al equipo de la Universidad. Sigue, sigue, sigue. Sube la jugada. Finaliza este encuentro de preparación a la temporada infantil de UNEFA 2022. Con el marcador final favoreciendo al equipo de Pumas. De la Universidad Nacional Autónoma de México. Con 41 puntos, 6 puntos para el equipo visitante del equipo de Leones Cuernavaca. ¡Viva! ¡Viva! ¡Felicidad! ¡Felicidad!